Hola a todos, vamos a empezar con nuestras clases de óptica, dando continuidad a Fermat. Y después de Fermat, veremos algún caso particular sobre refracción, sobre todo desde el punto de vista de formación de una imagen virtual. Y creo que con esos dos temas será suficiente para construir un nuevo video óptica alquiométrica 4. Muy bien, pues vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar la transmisión. Ahí estoy compartiendo. Entonces, les comentaba, vamos a, lo último que vimos fue Fermat. Lo último que estuvimos viendo fue exactamente Fermat. Y Fermat nos decía que el camino más corto que la luz recorre, ¿verdad? Debe ser para el cual el rayo ha recorrido el menor tiempo, ¿sí? Se olvida un poco de las distancias y toma en cuenta el tiempo, a diferencia de Herón de Alejandría, ¿no? Bueno, hoy vamos a agarrar ese supuesto, ese postulado, y vamos a decir que tenemos una superficie cartesiana. Para una superficie cartesiana, suponemos que tenemos un eje óptico, vamos a ver si me deja hacer esta cosa, sí. Tenemos una superficie de este tipo, ¿verdad? Y entonces, por acá está mi objeto y de él emanan, salen, ¿verdad? dos rayos. Uno que va a un punto P cualquiera. Voy a pintar por acá. ¿Sí? Y otro, de hecho, lo voy a poner... Bueno, ahorita lo... Entonces lo hacemos, vamos a seguir con este rayo rojo que va a un punto P cualquiera. Se refracta. y llega de nuevo al eje óptico. Vamos a ponerle este eje. Llega de nuevo al eje formando su imagen. ¿Sí? Otro rayo va desde... Igual desde O llega al vértice, pasa y llega a la imagen. ¿Sí? Este de acá será el vértice, este de acá será un punto P cualquiera. Este es vértice. de las distancias desde el objeto al vértice, ¿verdad? Le voy a llamar Pc0. Desde P una perpendicular. Este de acá será entonces SI. Y de este lado habrá un índice de refracción y de este otro lado habrá otro índice de refracción diferente. Por eso la propiedad refractiva que le pasa a este rayo que está aquí. La distancia que recorre de O a P la voy a llamar como de cero. mientras que la distancia que recorre de de P a I le voy a llamar de I. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que este es el eje X y creo que por el momento tenemos todo para hacer un planteamiento. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa hay que considerar ahí? Creo que nada más. A ver, déjenme a ver si si me si me pasa algo. Parece que no. Parece que todo está ahí. Muy bien. Está la imagen, está el objeto, este Y y entonces el punto P estará definido por un X,Y. PX,Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces según Fermat, según Fermat, tanto este rayo como este otro en principio este que está acá arriba este que marco de acá arriba se llama O P P I O P I y el que marco acá abajo le vamos a llamar O V y este es el optical path ¿Va? 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 En principio estos dos optical path son isocrónimos y son crónimos o sea recorren la misma distancia en el mismo tiempo ¿Sí? El tiempo requerido de llegar desde O hasta I debe ser con una misma duración ¿Verdad? Las distancias son diferentes pero el tiempo debería ser el mismo ¿Sí? Eso es lo que según atendiendo a Fermat ¿No? Ok entonces T será igual a X sobre B pero B que es la velocidad del rayo en un medio ¿Sí? No olvidemos la velocidad en un medio y bueno pues eso va a estar dado por esta relación ¿Sí? C entre N donde N es el índice de refracción ¿De acuerdo? Por lo tanto esto será NX voy a ponerlo bien la ley de la tortilla NX sobre C ¿Sí? O sea T es NX sobre C esto de aquí ¿Sí? Pues esta es una una constante este de aquí es constante no se mueve entonces la única condición que podemos ajustar la única condición que se puede ajustar para que esos dos caminos ópticos lleguen a desde O hasta I en el mismo tiempo pues va a ser esta condición ¿Sí? Este que está aquí es el único parámetro ajustable ¿Sí? el índice de refracción por una distancia y precisamente el índice de refracción N por X ¿Verdad? Ese índice de refracción por una distancia ¿Sí? la vamos a conocer como longitud óptica ¿Sí? como longitud óptica muy bien y si uno aplica el mat o de nuevo ¿Verdad? a la figura vean como de hecho lo voy a poner en rojo el primer la primera trayectoria el primer optical pad pues va a estar definido por N0 de 0 más NIDI y este va a tener que ser igual a N0 S0 más un NI SI y todo esto debería ser igual a una constante ¿Sí? todo eso debería ser igual a una constante la figura de 0 vamos a definirlo como X cuadrada más Y cuadrada raíz cuadrada de tal forma Y ¿Quién más? N0 de 0 Y pues va a ser si consideramos esta distancia S0 más SI menos X ¿Sí? Entonces DI entonces va a ser igual a la raíz S0 más SI menos X al cuadrado más Y cuadrada lo voy a sustituir un medio N0 X cuadrada X cuadrada más Y cuadrada un medio o sea este de aquí este de aquí es el cero es el cero más SI menos X al cuadrado más Y cuadrada un medio y todo esto pues obviamente puede ser igual a esto o puede ser igual a una constante Sí puede ser igual a una constante Entonces esa constante es determinada precisamente por este término ¿Sí? Otra vez esa constante es determinada precisamente por este término y esto puede ser complejo cualquiera de las trayectorias que yo pueda elegir en el trazado de rayos bueno cumple con esta condición y eso lo puede igualar a esa constante el cual puede ser determinada por esto así de simple ¿Sí? Entonces esta ecuación que está aquí para cerrarla esa ecuación que está aquí describe una superficie cartesiana ¿Sí? describe una superficie cartesiana que además es una superficie refractora ¿verdad? la cual presenta una imagen presenta una imagen a su derecha formada en un medio con un desreflexión en ahí a partir de tener un objeto a la izquierda envuelto ¿verdad? en un medio en donde con un índice reflexión en el cero ¿Sí? Ok entonces este es un caso particular que marca pauta que marcará la pauta ¿verdad? para lo que iremos viendo más adelante sobre lentes delgadas por ejemplo ¿Sí? Muy bien y bueno confirmar pudimos construir esta ecuación ¿bien? Pasaremos a otra cosa hablando de superficies refractoras hablando de superficies que por las cuales están definidas por una interfaz y en las cuales tiene un objeto y se forma una imagen ¿verdad? podemos definir por ejemplo podemos poner una superficie plana refractora la superficie plana podemos imaginarla de esta manera ¿verdad? vamos a trazar el eje que está acá y este ¿qué otra cosa podemos hacer? vamos a trazar ese eje y bueno podemos definir que tenemos dos índices n1 ¿verdad? n2 con n1 mayor que n2 y esto de aquí es nuestra interfaz la interfaz les recuerdo está definida por el contacto entre dos medios diferentes que tienen propiedades diferentes en este caso tienen propiedades ópticas diferentes un medio con n1 un índice de refracción uno otro medio con otro índice de refracción dos y el índice de refracción n1 es mayor que índice de refracción n2 muy bien suponemos que tenemos una fuente voy a poner aquí de la cual sale un rayo así ¿sí? este rayo por esa propiedad refractiva de la interfaz de los medios ¿sí? se refracta de esta forma ¿verdad? entonces sale y y se refracta ¿sí? ahí está voy a trazar una perpendicular aquí ahí está ¿qué más? vean como este ángulo este ángulo que está aquí lo defino como teta 1 uno por acá y alternos internos entonces este será teta 1 también ¿verdad? y este de acá será teta 2 un poco más grande que teta 1 ¿sí? y entonces puedo prolongar vean puedo es inclinado ahí está puedo prolongar lo que hice fue es que este este as refractado este rayo refractado lo prolongue hacia atrás ¿sí? este era la fuente y lo prolongo hacia atrás para que forme una imagen S' que será una imagen una imagen virtual ¿sí? que será una imagen una imagen virtual ok muy bien entonces justamente este ángulo es teta 2 no está ese ángulo es teta 2 S y S' pues van a tener respectivamente una distancia respecto al eje ¿verdad? esta se va a llamar S y esta se va a llamar S' ¿sí? esta distancia que está aquí le voy a llamar X y que otra cosa falta creo que ya con eso podemos trabajar son dos medios diferentes y bueno vamos a trabajar con eso ¿sí? entonces el concepto era otra vez tenemos una fuente inicial en donde el rayo llega a la interfaz ¿sí? incide en la interfaz va desde un medio con un desrefracción mayor al llegar a la interfaz se refracta ¿sí? muy bien ¿qué otra cosa? si uno toma en cuenta la trayectoria hacia atrás ¿verdad? de este haz refractado suponiendo que no hay una interfaz suponiendo que esto es continuo ¿sí? podrá formar la imagen S1' S1' a la cual llamaremos imagen virtual ¿sí? de acá será una imagen una imagen virtual y podemos decir que en realidad es un observador el que está acá pues viendo de dónde viene ese rayo y lo que él estaría percibiendo es que estaría viniendo de aquí ¿sí? por esa diferencia de índices de refracción y lo que estamos encontrando es que en realidad la geometría las condiciones geométricas de formación de esta imagen virtual difieren de las condiciones geométricas de los aspectos geométricos características geométricas perdón de este objeto ¿sí? o sea esta distancia que podemos decir no sé la altura de este objeto pues es diferente a esta altura de esta imagen virtual ¿sí? entonces la idea es encontrar una expresión que me relacione S' con S o sea cuántas veces S' obviamente respecto a este eje respecto a la interfaz S' es más pequeño que S ¿sí? y entonces esa expresión debería estar debería tomar en cuenta a los índices de refracción y yo podría de alguna forma a través de esta expresión identificar la profundidad de la imagen virtual ¿sí? cuando tengo esta condición de interfaz donde tengo dos medios con diferentes índices de refracción una un ejemplo común ¿verdad? es cuando uno sumerge una cuchara en un vaso con agua vemos como en principio se dobla tenemos esa ilusión óptica de percibir que la visualmente que la que la cuchara se dobla ¿verdad? ¿sí? o en una alberca tenemos una percepción de que algún objeto abajo de la alberca está más cercano ¿sí? está más cercano de lo que debe estar entonces esa relación nos va a permitir ver qué tan cercano en función de una propiedad refractiva de los medios que es el índice de refracción ¿sí? muy bien entonces otra observación importante es vean como cuando teta 1 ¿sí? si yo hiciese teta 1 aquí si cada vez teta 1 ¿verdad? lo hago más pequeño más pequeño más pequeño más pequeño ¿sí? este haz refractado pues se va a ir también haciendo cada vez más paralelo a este eje que está acá y si se va haciendo cada vez más paralelo ¿verdad? S' tiende a S ¿sí? entonces podemos decir ¿cuándo? vamos a usar otro color ¿cuándo? teta 1 tienda a 0 ojo cuando este rayo ¿sí? tiene ese comportamiento teta 1 tienda a 0 S' tiende a S ¿sí? y la percepción de las propiedades geométricas de la imagen virtual respecto al objeto pues son más parecidas ¿sí? tenemos una una distancia por así decirlo respecto a este eje ¿sí? en el que cada vez más vamos acercando a S' y de manera más nítida conocemos la profundidad a la que está ese objeto cada vez más ¿sí? entonces bajo esas condiciones podemos decir en las que teta 1 tienda en la que teta 1 tiende a 0 ¿sí? es una región muy particular en el largor de los ópticos a la que la conocemos como región paraxial ¿sí? región paraxial y la región paraxial de hecho lo voy a poner en un cuadrito ¿sí? por ejemplo de aquí de ese cuadrito yo sé que S es mi objeto S' es la imagen virtual y que teta 1 es el ángulo respecto a esta a esta perpendicular del cual que forma el rayo al salir del objeto ¿verdad? al emanar del objeto y al interacción y al incidir con la interfaz muy bien cuando ese ángulo del rayo respecto a esta normal tiende a cero tenemos una imagen virtual más acercada a los parámetros geométricos del objeto ¿sí? y es cuando nuestra óptica podemos decir funciona mejor ¿sí? estamos encontrando una región donde tenemos realmente las condiciones reales geométricas de ese objeto y a esa región óptica se le llama región paraxial ¿sí? muy bien eso es lo que estamos estamos este deduciendo aquí ¿sí? muy bien en esa región vean como la ley de Snell si N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2 el seno el seno del ángulo ¿verdad? en esa región en donde este ángulo es muy pequeño pues es tangente ¿ya? el seno en la región paraxial ya explicamos que es la región paraxial en la región paraxial ¿verdad? el seno del ángulo podemos es decir que es tangente de ese ángulo y que este es simplemente el ángulo en radianes obviamente ¿verdad? por lo tanto ¿verdad? por lo tanto la ley de Snell queda N1 tangente de teta 1 es igual a N2 tangente de teta 2 en la región paraxial y veamos de la figura tangente de teta 1 ¿sí? este es teta 1 ¿verdad? este es teta 1 la tangente será precisamente x ¿verdad? x sobre s vean ese x sobre s y la tangente de teta 2 de una vez ¿sí? de una vez ¿verdad? será x sobre s prima ¿sí? entonces la tangente de teta 1 es x sobre s ¿verdad? y la tangente de teta 2 será x sobre s prima por lo tanto N1 x sobre s es igual a N2 x sobre s prima y lo que queremos encontrar es una expresión para s prima x es la misma ¿sí? entonces podemos decir que se hace 1 ¿sí? me quedaría entonces esa expresión este pasa para acá multiplicando este si está dividiendo pasa multiplicando este igual para este otro lado este pasa dividiendo entonces s prima va a ser igual a N2 sobre N1 veces 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 s y esa es nuestra expresión la imagen virtual será proporcional al objeto ¿sí? será proporcional a los parámetros geométricos del objeto en este caso quizás sea profundidad ¿verdad? o la posición de esa imagen virtual será proporcional a la posición del objeto veces un índice de refracción relativo o N2 sobre N1 ¿sí? por las condiciones del esquema puedo poner un ejemplo básico supongamos ese 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 experimento que acabo de decir metemos una cuchara ¿sí? sumergimos una cuchara en un vaso con agua entonces el agua tendrá un índice de refracción de 1.33 aproximadamente ¿verdad? vamos a ponerlo en el visible para no entrar en detalles o sea el índice de refracción del agua que yo llamo medio 1 será proporcional a 1.33 en el visible y el otro medio será aire el 2 será proporcional a 1 ¿sí? por lo tanto S' tendrá que ser 1 1.30 sobre 1.33 veces S ¿sí? y esto es proporcional a .75 veces S y esto será proporcional a 3 cuartos ¿no? veces S o sea la profundidad la percepción de la profundidad de esa imagen virtual ¿sí? si consideramos que el objeto está a una profundidad de 4 cuartos de un entero o sea que es realmente su posición ¿sí? estaremos percibiendo a la imagen virtual ¿sí? a 3 cuartas partes veces esa distancia que tiene el objeto ¿sí? o sea la estaremos percibiendo más cercana a nosotros este observador que está aquí estará percibiendo a esa imagen virtual más cercana a la interfaz a donde él en donde él está ¿sí? lo cual pues no es cierto ¿no? pero por una condición refractiva y por una condición de percepción del observador pues esta será en realidad la la imagen virtual que él esté percibiendo ¿sí? en esta configuración y creo que con eso podemos creo que con eso podemos terminar hemos abordado los temas de óptica para óptica paraxial hemos abordado un ejemplo de Fermat y bueno creo que podemos terminar aquí muchas gracias nos vemos en otra sesión